Estamos de regreso en Política al Política al Política al Conca, a través de CACU 94.5 y de Último Minuto Media, lo hacemos desde Alofoque Media Group. Bueno compañeros, ahorita estábamos hablando del Tribunal Constitucional, que si la ley, que esto, que lo que establece. Ahora vamos a hablar del Tribunal Constitucional, pero en otra dimensión. Pues Donald Guerrero y José Ramón Peralta irán al Tribunal Constitucional, Giovanni Díaz, para someter una instancia, porque ellos entienden que su prisión como medida de coerción es ilegal, es inconstitucional. Ustedes recordarán que José Ramón Peralta y Donald Guerrero están cumpliendo prisión preventiva desde abril de este año, pasaron tres meses en la revisión, la revisión, la jueza se la ratificó. Ellos alegan, o mejor dicho, sus abogados, que esta ratificación, Giovanni, esa ratificación se hizo de manera administrativa, sin cumplir los procesos de conocimiento en una sala de audiencia, y que saliera de ahí la decisión. Con una decisión administrativa, no. Ratificamos en punto y siguen en Najayo. Irán al Tribunal Constitucional con esto. ¿Tendrán ganancia de causa? ¿Sí o no? Yo también me gustaría... El sí o no, por ejemplo, yo no lo puedo indicar, porque no tengo la instancia en la mano, y no he visto en verdad qué es lo que están depositando. Prefiguro, que según lo que has dicho, porque es parte de la nota, la información que sale. Así es. Pues entonces, lo que estamos es ante una medida de garantía tendente a tutelar su derecho a la libertad, a la sana administración de la justicia, que es lo que se llama la tutela jurisdiccional, ¿verdad? De sus derechos fundamentales, y ante una violación al debido proceso, por tanto, siendo eso un elemento constitucional, el tema de la garantía del debido proceso. Si se demuestra... Si se demuestra... Si se demuestra... ...de un grillete electrónico, de las medidas más garantizables que hay, más humanas. Sin embargo, por ejemplo, ayer Peralta, que manejó todo el poder del Estado, no le interesó buscar aquella modificación. Ahí vamos al tema de, que se dice de Bertolt Brecht, pero de Martin Müller, que es el tema de quien habla por mí hoy. Hoy tiene que ir al constitucional, quizás, y qué bueno, en Colombia sucedió un caso muy importante que obligó a toda una reforma de la administración penitenciaria colombiana. Los tribunales constitucionales tienen la posibilidad de dictar lo que en Colombia le llaman, son sentencias interpretativas que van más allá, son sentencias adicionales. Es decir, que hacen una especie de legislación negativa, sentencias holísticas, en la que ordenan, mira, para el cumplimiento de los criterios mínimos de la debida sujeción penitenciaria, del debido proceso, se sugiere, porque es lo que ha indicado el legislador al hacer el constituyente, al realizar la constitución, que se tengan mínimamente estos criterios. Tan, 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 tan. Y esas sentencias adicionales, a veces, se convierten en política pública expresada por los funcionarios. Quizás, por tratarse de Peralta, por tratarse de Donald, teniendo esa gente tanta influencia y habiendo dispuesto de algunos jueces de ese tribunal constitucional, de ahí pueda salir una sentencia que termine modificando y mandando una reforma humanitaria del proceso penal y de todas las situaciones que se dan en el área penitenciaria, que en verdad se dan. Qué triste que sea porque cayó un grande. En términos sociales, también me gustaría conocer la opinión de la audiencia, al 809-221-9494, 809-221-9494. ¿Estaría usted de acuerdo con que le varíen la medida de coerción a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta? Yo estaría totalmente de acuerdo, pero si la preservación de los derechos no solamente favorece a los ricos. Tú sabes que en Herrera, en Bellacolina, muchachos de Herrera están presos por 1.500 pesos. Tú sabes que están presos porque la mamá no ha ido a buscar el papel. Entonces, ok, los ricos, eso es igual que el tema de las tres causales, que es mucho más profundo, pero los ricos tienen derechos, los ricos se les preservan sus derechos, el debido proceso, pero ¿y a los pobres? ¿Quién le garantiza eso? Vamos a abrir un bloque de eso mañana. No son casos más vistosos. Correcto. No, son casos vistosos. Es que el derecho no puede, si estamos argumentando el debido proceso, no puede ser por vistoso, debe haber algo ahí. Sí, pero es el populismo judicial. Tú dices que nada más es cuando es a los ricos. Sí. Lo que pasa es que estos casos son casos vistosos y van a la palestra pública, porque esos son exfuncionarios y son casos de gran envergadura, por eso es. Pero las injusticias no nada más son para los ricos, como tú bien estás diciendo. Lo que pasa es... Una gente presa por 1.500 pesos. O sea, lo que pasa es que en nuestro país, lo que es la cárcel preventiva, se ha hecho la regla cuando debería ser la excepción. Lo que pasa es, Ju, que hay casos sonoros derrullidos. Derrullidos. Que terminan ahí y no salen de ahí. Gente de Elisabelita, de Lomamelle, de Villaduarte, que igual que cualquiera de esos que tienen un caso bien sonoro, como quiera seréa viola sus derechos. Sí, pero hay un elemento que tú mencionas siempre. ¿Qué es lo que pasa en este tema de Peralta, Peralta versus Juan Riquito, el de la verdura, que mató a qué sé yo quién o hizo tal cosa? El tema es que las clases sociales, la desigualdad social, la vulnerabilidad que hay con las personas más pobres, hacen que los casos como ellos queden en el olvido. Más del 70% de las personas que están en el sistema penitenciario hoy y que son presos preventivos, son presos que por una gallina, que un aguacate, que le dio una gallina, que le dio una gallina, ya esas personas tienen, ese caso lo tienen, vamos a poner que es una persona de escaso recurso, ese caso lo tiene un abogado del Estado. Ese abogado del Estado tiene ese caso y tiene 50 mil más. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver con la desigualdad social que hay y con la garantía de los derechos que hay para las personas y el Estado de Derecho que no se cumple. Lo que yo vi que hicieron con Jan Alay en estos días, que era que si le permitían trabajar para mantener a su familia, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si ese es tu derecho, tú debes ejercerlo. Ahora bien, ¿qué pasa con el juaniquito, el de la verdura? Que él no tiene un abogado para pagarle, para que diga, mira, esto es así. Lamentablemente. Los abogados lo solicitan, que no se lo dan a los abogados. Sin embargo, quiero decir algo, Hansel, yo pienso que debemos mañana abrir el primer bloque para darle continuidad a esto, porque también hay situaciones que son... ¿Cuánto tenemos tiempo todavía? Hay situaciones que son... No, 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 para darle continuidad, o sea, continuar hablando. Tenemos tiempo. Pero esto es muy amplio. Sin embargo, hay situaciones que también son inhumanas, que tienen ribetes y condiciones sociales, pero que hay que trabajarlas. Cuando una mujer decide que le va a hacer la vida imposible a un hombre con quien ha tenido un niño, cualquier situación, es una cosa eminentemente terrible, porque cuando una mujer va a un tribunal y le pone una pensión, lo que tú tienes es una prisión suspendida, tú lo sabes, tú lo sabes eso, lo que tú tienes es una prisión suspendida, no es la pensión a tu hijo, o tú llegaste al tribunal, lo que tú es una prisión suspendida. Y entonces cuando tú, en verdad, lo que eres es un motoconcho, tienes tres muchachos, y tú medianamente, o sea, señores, una irresponsabilidad es tener tres muchachos sin tenerlos. Yo no estoy justificando irresponsable. Aquí no se trata de eso, ¿eh? Vamos a estar claros. Sin embargo, sin embargo, cuando lo primero que tú tienes es una prisión suspensiva, la señora va, tú, él incumplió, al otro día preso, te salen a buscar, ok, ya tú estás en la victoria. Y eso es una vaina del no te mené, totalmente irracional, porque si estás en la victoria, no vas a producir, el niño sigue comiendo, el niño sigue demandando, y lo que tú tienes es una pensión que tiene que pagarla, porque es una obligación judicial. Cabe destacar que los procesos judiciales no nada más son de temer para las personas de escasos recursos, los procesos judiciales, también la gente con su dinero que puede pagar un abogado, le huye, prefiere conciliar, porque el tema es, el tema es nuestro sistema. El tiempo, el sistema. Es nuestro sistema. Y debo decir otra cosa, Ju, porque por eso decía Hansel que sería bueno que expandiéramos el tema. Debo decir otra cosa, ¿tú sabes qué pasa? También, sobre esa justicia negada, porque justicia tal día es justicia negada, es una injusticia, es la antítesis de la justicia, también tú tienes mujeres que al final llegan a la indefensión aprendida. Ah, yo no voy a poder para el tribunal, el papá de mí no me da esto, entonces yo qué voy a hacer, qué vamos a quedar, qué va a suceder. Y tú tienes una injusticia allá, pero también tienes una injusticia aprendida y una re-victimación. Mira, lo que pasa es, ¿quién de ustedes camina en los quintiles más pobres de los barrios? Yo. Quizá todo aquí. No, eso hay que ser claro. Esto está muy descarado. Miren la cara que dice que... No, no, no. ¿Sabes una cosa? ¿Tú sabes? Te voy a decir una cosa para poner un pequeño paréntesis de eso. Cuando tú estabas en la pandemia, que tú veías que quédate en tu casa, era tú en una torre, y quédate en tu casa, era tú con el tanque de gas, a la licuadora, la lavadora y el motor, que había que sacarlo a las siete de la mañana porque ya se iba a salir de la casa. Ahí tú te das cuenta. Que ahí... Ay, amiga, voy a llorar. Déjame dejar que... Voy a llorar, amiga. Escucha. Entonces, cuando tú caminas por la caña de Guajimía, en la orilla, cuando tú caminas en Buenos Aires, en el Libertador, y en esa zona de Santo Domingo Este, Herrera, para allá, tú te das cuenta cuando las madres ven en ti una esperanza o ven en el político, mira, mi hijo, ya se cumplió, le dieron un mes de coerción y no le revisan la pena. Mira, mi hijo está en Bellacolina, en una cárcel, que ahora Elías Baez luchó para que Bellacolina fuera abolida y todo lo demás. Elías es fiscal, Elías. Sí, pero él era fiscal y ahora quiere ser alcalde. Elías. Pero está bien. Alma bebió con cuarto, pero sabe. No vamos a entregar. Duro, Elías. Elías muy duro. Mi amigo. Lo que te digo es... Lo que te digo es... No, 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 un politiquero. Lo que te digo es... Pero va a... Exacto. Yo lo digo. Vamos a dejar que él termine. Lo que te digo es que diario, diario, se le violan el derecho a 500 pobres. Ah, no sabía. Y cuando se le viola a un rico, entonces acudimos al Tribunal Constitucional, salen los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Eso se reduce. ¿Y los derechos humanos? Yo creo que eso se reduce, perdóname lo que dice... Ah, que no han matado policías. Yo creo que... Es una cuestión de conocimiento, que hay que divulgar el conocimiento de la ley. El sistema debe funcionar. Pero si todo el mundo conoce sus derechos... Es que el sistema debe funcionar a Mende. Pero yo creo que eso se reduce a lo que dijo Ángeli. Pobre y rico, usted tiene cuarto para pagar un abogado y ese abogado hace la diligencia. Punto. Hansel, Hansel, es que el sistema debe funcionar aunque sea involuntariamente para ti. Los defensores públicos en un porciento muy elevado tienen mayor nivel de técnica judicial y de expertise que muchos abogados privados que siempre tratan de evitar llegar al juicio, pero los defensores públicos están en el fogeo. Pero no es verdad que los defensores públicos no piden a la hora de llegar al tribunal lo que tienen que pedir es si se lo dan. Señores, la vulneración es tan grande en este sistema penal. La vulneración es tan grande que el Código Procesal Penal establece que el fiscal debe buscar pruebas, cargo y descargo porque ese es el principio de la objetividad de la investigación. Sin embargo, al fiscal, por lo que lo evalúan, es por cuánta condena. ¿Cuánta condena ha logrado? No sé si me explico. Sí, claro que sí. Y usted, qué pobre, que mañana lo pueda estar investigando la fiscalía. La fiscalía. ¿Tú sabes lo que dice cuando el fiscal aporta una prueba que sirve para descargo? ¡Se vendió! ¡Ah, y mañana! ¿La va a aportar para ti? No. Entonces tiene que ser objetivo porque justicia da la cara a cual lo que merece. Por eso el sistema no funciona. Tenemos un procedimiento, es decir, tú tienes el cover, la música, tú tienes taquímetro, tú tienes de topo un carro racing, pero el carro es del 80 y tú no la has cambiado el motor. El código es viejo y el procedimiento es nuevo. No te evita que tú no vas. Y hay otra... Lo que quería ya finalizar con este tema desde mi parte es algo. Cuando pasan cosas como esta que tú ves cómo funciona la justicia para un lado y para otro, la opinión de Giovanni, la de Jorge, la de Jorge, la de nuestro compañero. Está bien. Pero lamentablemente la ley es la ley y nosotros podemos tener... Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que están. Al final, cuando tú te vas ahí, tú te das cuenta que la ley es la ley y lamentablemente no estamos por encima de la ley. Entonces, cuando pasan estas cosas, lamentablemente, tú sabes que es porque hay un sistema no garantista para las personas ni para que exista un estado de derecho que sea horizontal para todo el mundo, lamentablemente. Pero lo que está pasando con Ayana, yo estoy de acuerdo y creo que Yanalai merece la cosa que le está pasando, pero todavía yo creo que él merece lo que le está pasando y todo lo demás, pero esa es mi opinión ahora. Si la ley le asiste a él para que él tenga ya que cambiar su medida de cohesión, que lo hagan. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué yo quiero? Que Yanalai esté preso o que al final él pague por lo que hace. Lo que yo quiero es que Yanalai pague por lo que hace y si eso tiene que ver con que el debido proceso se lleve porque se lleve hasta el final. Angeli, ¿tú sabes cuando le pusieron aire al Palacio de Justicia? Con el caso Baninter. Higienizaron y por lo menos pusieron colchoncito en el Palacio de Justicia cuando llevaron a los presos de Odebrecht. ¿Tú sabes cuando el Palacio de Justicia recibe un mínimo de trato, un mínimo de pintura, un mínimo de higienización, un mínimo de baño, que es una letrina, una ferocidad. ¿Sabes cuándo? Cuando va un rico, cuando va un médico político o cuando va un banquero. Este país es una mierda. Al final coincide con lo que yo dije. Y la villa, la villa en Najayo, la villa que se habilitó supuestamente porque no he ido, Dios me libre. En la casa de los pobres hay días que iba gente. Hoy viene gente, hay que estar concesivamente. El Palacio de Justicia es así. Recuerden que hoy viene gente para acá, a ordenen todo. Pero esa es la triste realidad donde muestra una enorme desigualdad. La desigualdad en República Dominicana no solo se presenta en las calles, la desigualdad también se demuestra en ese triste momento hasta en la muerte y en la cárcel. Política. Ustedes hablaron, ustedes hablaron, conversación en la catedral. Un poema, una baña. Ustedes hablaron ahorita, Giovanni, de años, de código viejo, de muchísimas cosas y retroceso. Esta yo la voy a traer, esta yo la voy a traer por los cabellos, por las caras. Señores, Wilton Guerrero será el candidato a senador de nuevo. ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, voy a aplaudir. Wilton va a enfrentar a nuestro apreciado. ¡Horre, tú vas a defender eso! ¡Julio! No, él va a enfrentar a Julio Fulcán. Julito Fulcán. Tú no debes defender eso. ¿Quién? ¿Qué cosa? Eso, que Wilton Guerrero sea candidato. Es que nadie defiende nada. Y esto no es lo que estaba diciendo que era un derecho y que no lo pudo. Un derecho garantizado. No, espérate, espérate. No, 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 espérate, espérate, espérate. Pero tú eres el que vive hablando de la política. Yo no estoy regateándole derecho a nadie. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. Yo no lo aplaudo eso. ¿Y cuál es usted que van a llevar? Jorge. ¿A quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Jorge, espérate. ¿Quiénes son ustedes? Jorge, vive aquí. ¿A quiénes ustedes van a llevar? Tú desde que te ponen una gente de esas que tú lo llevas a comer. En este caso, Julio Fulcán, es más amigo que... Yo nunca he saludado a Wilton. Señores, los dinosaurios en los pueblos todavía reinan muchísimo. Ay, Dios. Porque no se ha levantado un liderazgo real. Y además también le ponen muchas trabas a los jóvenes. Profesor, yo... Los partidos políticos. Por eso fue que yo pregunté ayer que si en San Juan el único indio era el que estaba en la entrada o si seguían más indios. Le voy a dar la verdadera luz. Lo que pasa, señores, y en el error que cayeron... Ay, la verdadera luz. No, perdonen. En el error que cayeron, en la trampa que cayeron, los militantes de los partidos políticos que aspiran que no van a ir a elecciones es que el método de encuesta, señores, favorece al que tiene mucha gente. Wilton dio empleo. Wilton dio ayuda. Wilton dio beca. Entonces, en términos de encuestas... Lo mismo que le pasa a Leonel ahora mismo. Eso es real. Además de político. En términos de encuestas. ¿Qué es lo que va a decir la encuesta? Ah, no, pero Wilton va a ver. Lo mismo que pasa con Leonel. Oye, que los gobiernos de Danilo Medina se enfocaron mucho en esta gente de aquí, del centro. Ahora bien, señores... Déjala hablar, Jenny. Déjala hablar. Leonel dejaba caer. Leonel dejaba caer. Hizo una clase media. Hizo una clase media que hoy, mira, mi amor, aunque Leonel no tenga cara. Dale cara. Mira, mira. Otro factor que beneficia mucho al señor Wilton Guerrero es que él también es un empresario. Es una persona que tiene mucho tiempo haciendo ayudas. Todo lo de España. Produce empleo. Mira, Hansel. No, no. Y es muy querido. Tiene formato. Tiene plazas comerciales. No hay un banilero que no está armado. El PLD. A nivel congresual. No hay un banilero El PLD a nivel congresual ha dado un retroceso. Sí. Ha involucionado. Porque tú me presentas... Espérate. Tú me presentas a Abel Martínez, un hombre joven. Tú me presentas a Jorge, un hombre joven. Tú me presentas a Juan Ariel Jiménez con muchas luces. Ahora tú me llevas a Sonia Mateo, me trae Adriano Sánchez, me lleva a Wilton Guerrero. Se afectó a Adriano, porque hasta Leonel se afectó. Pero por Dios. Miren, no hay vainas personales. No, tú me estás entendiendo. Eso es involución del liderazgo. Un momentito. Para mañana propongo... Eso es involución. Involución del liderazgo. Tenemos que ir soltando el brazo para la gente de mañana, el otro poca mañana. Para mañana yo propongo que nosotros trabajemos a propósito del tema de los indios, los liderazgos y los caudillos. ¿Es Cholitín el nuevo dueño de Higüey? Sí, que viene para acá. Sí, se murió el casillo. Ha muerto el casillo. Pero yo quiero hablar de Wilton, porque es verdad que Wilton tiene negocio, un empresario de Baní, incluyendo la tienda que cerraron por evasión de impuestos hace algunos años. Eso es vaina personal. eso es personal, coño. Está minimizando los datos. Profesor, usted no ha abogado. Es cierto. Profesor, usted me está desilusionando. Retire eso. Retire eso. Sí, 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 sí. Wilton Herrero, perdón, que se caracterizó por revelar todos los casos de narcotráfico en Peravia después que la NCD lo agarró. Es verdad. Yo no sabía y tuvo que pedirle disculpas porque dijo algo que no. Wilton Herrero no tiene credibilidad. Con una credibilidad diezmada como su fortaleza. Lo más interesante, señores, es que miren, lo más interesante, usted me defiende eso. Perdona, perdona, lo más interesante es que nosotros estamos. Yo no sabía de que agarraba un chingo de droga por ahí. Yo no sabía. En poco me lo dijiste. Hansel, nosotros estamos a 15 días de ver todos los movimientos y todo ese terremoto político que van a dejar todas las internas de todos los partidos políticos. Aquí viene el movimiento inesperado de allá para acá y de aquí para allá. Wilton lo que decía era ¿y cuál es de esas? ¿La de Jiménez? Hasta de los Cocotanes. Political. ¡Gal!